Música 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 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién apartará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo bajo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios se pondrá a la diestra del pobre Para librar a sus pequeñitos ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Un saludo para nuestro hermano Javier Arroyo ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 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 Dios es el que purifica ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que purifica ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Ni la vida ni la muerte no me apartará Ni lo alto ni lo bajo no me apartará Ni lo presente ni lo porvenir no me apartará ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? 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 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?